¿Qué restaurante es el de usted? El de Cagrejito Ah, el de mariscos Sí, sí, sí A ver Una mojarrita, de un kilo, mira Ah, es comida Sí, comida Ah, híjole, es que acabamos de echar un caldito de camarón Usted es el dueño del restaurante Sí, 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 claro Pasamos ahorita y me dijo Juan que era uno de los restaurantes más famosos de la región Sí, pero yo soy el... Ah, sí, sí Le trajimos un mojarrito también para... Ah, es el Jackson Sí, mire Es un perrito Bienvenido ¿Qué se parece? Ah, muchas gracias Ustedes viven entonces en Copainalá En Copainalá, sí De acá ¿De aquí? Sí Y ustedes son de Copainalá Oigan, tanto regalo, muchachos No, sí, mucho, mucho, mucho Muchas gracias Muchas cosas porque sabemos que usted lo va a dar con la gente que realmente pues lo necesita Un poquito de lo que tenemos pues para... Para que usted se lo dé pues a las personas que realmente... Gracias, no, gracias No lo necesiten, ¿verdad? Esta comida mañana nos la almorzamos No, ahorita que esté un pedacito de este mirán Se lo preparamos especial para usted Porque es mojarra, bueno A ver, Juanito, agarra aquí Es que comí un caldo, pero voy a... Voy a probarlo para dar mi opinión Sí ¿Y este lo trae del cangrejito? Sí, 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 de ahí, de ahí Nosotros lo vendemos ¿Y qué es lo que trae, muchachos? Este es frijol Ahí con unos 10 kilos Ah, o sea, despensa, digamos Este es un tazajua ahumado Carne ahumada, el cuerpo Para su camión ¿Y por qué está en todo eso? Porque usted lo va a regalar para las personas que realmente pues lo... Lo necesitan Este es un señor que vive en Compañalá Este es Don Luis el Pitero Don Luis el Pitero, muy famoso Si lo paso a usted a visitar Claro, claro, claro Es una pintura Es una pintura Una pintura Este es el cerro de... De aquí, ¿verdad? Sí, no, está allá ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese cerro? ¿Cómo se llama ese cerro? ¿Cómo se llama? El cerro de aquí, es de Tuñajé ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está grabando? De aquel lado ya le di el teléfono Este está aquí atrás, ¿verdad? Sí ¿Dónde está suce? Ya lo quieren con ella ¿Y eso es donde lo quieren comer? Ese sería ¿Qué quieren que hagan con esto? ¿Me lo llevo de recuerdo? ¿De recuerdo? Pues sí, porque yo les decía Algo de Compañalá El Guayaguayá Ya le hablamos del Guayaguayá No, no sé qué es esto Guayaguayá Son pues, este... Personajes, pues, de aquí De Sacarapa De Sacarapa Sí, de Sacarapa Y este, ya hay una señora Que se llama Doña Elpidia Este, Soques La señora 100% Soques Y esta comida ¿Quieren que yo... Bueno, esta es comida Para comer aquí Es carne Es carne Pero ya está ahumada Ahumada Este, como... Ya es un preparado Porque ya está allá Es aquí Se me sorprenden Todas las cosas Que traen como... Ah, esta es una pesa Vamos a pasar con alguna persona Que tenga algún negocio Bueno, estos son los jugos Estos jugos los pueden quedar con el... Sí Me tienen admirado Me esperan algo así Usualmente la gente Trae una fruta Un dulce Este, esta es una báscula Una báscula Una báscula De 40 kilos Este... Perfectamente nueva Ah, de las balanzas Sí A alguien A alguien Que va a... Este... Se le puse a dar Pues que realmente Como la estufa Que me dieron allá En... Realmente que lo necesite De 40 kilos Stop 20 kilos 20 kilos Cuento Ajá No, es de él Es de él ya Este... ¿Y esta qué quiere Que lo regale? Pues sí Que lo vea a una persona Sí, una persona Que tenga algún negocio Que tenga algún negocio Que tenga algún negocio Completamente nueva Nueva, nueva, nueva A ver, déjame verla Sí, claro Ah, qué cosa Es una balanza Que se cuelga así Y por... Ajá Sí Como alguien que tenga un negocio Que venda fruta o algo Sí, lo... Pero que realmente Lo necesite Lo necesite Unos... ¿Y usted cómo se llama? Ramón ¿Y qué digo? ¿De parte de Ramón de Copainalao? ¿Tiene alguna compañía? No, Ramón, Ramón ¿De parte de Ramón de Copainalao? La verdad es que el señor Tiene un negocio No, no lo sabrán No, no lo sabrán ¿Puede ver dónde pasó En el cangrejito? ¿Este es su negocio? ¿Es el marisco? ¿Es el marisco? ¿Es el marisco? O sea, el cangrejito es su negocio? Sí, es mi negocio ¿Donde me dijiste? Ah, sí Entonces, a nombre de cangrejito De don Ramón Sí ¿Le doy esto a la gente? Sí, sí ¿Es lo que usted quiere que haga? Perfecto No tenga duda Yo, lo que me da la gente Se lo voy a dar Muy alto Es el vasito para Para echar la cerveza Es como de una botella, ¿no? Como de una botella Pero es un poquito más grande En la presentación Un poquito más grande Este vale la pena Hasta coleccionarlo Sí ¿Qué más tenemos? Muchos Me tienen sorprendido Yo no esperaba esta sorpresa Todo Ah, bueno Claro Miren Hay mucha gente Hoy fue nosotros A comprar unos trastes Para una gringa Que no tiene plato No tenía lavadora Una licuadora Me conmovió mucho Que me invitó a comer Y sus platitos Eran de plástico Y no tenía licuadora Fuimos, de hecho, a eso A comprar unos trastes Para ella Pero aquí en el camino Siempre veo gente Con mucha necesidad Y ellos hasta una cuchara Hasta un traste Un kilo de azúcar Lo voy a decir Trae todo esto Para que yo lo Y esto es frijol Frijolito Frijolito Para la persona Que este Pues la comida Me la voy a compartir A ver, voy a probar La mojarra Esta es la que venden Ustedes ahí Sí Sí Uno de los platillos Híjole Si usted hubiera llegado Un poquito antes A ver, acércate Juan Para ver esto Y está ya con hoja santa Sí O de hárcules Nos llama un otro Hierva santa Pero ahí Es por más conocida Y sal Hierva santa Está caliente todavía Sí Hierva santa Y yo quítanos La compartimos aquí Aunque sea poquito Porque no podemos Desperdiciar A ver, voy a darle Mi opinión sincera Ah, muy sabrosa Y no hay nada mejor Que el pescado Para cerrar Sí Los muchachos Retiren Yo no esperaba Tantas cosas Mañana veo la manera De cargar esto Y en el camino Várselo a la gente Sí Sí Y me dijo Juan Que pasemos Su restaurante Mañana Si quiere paso Por ahí A saludarlo Sí, claro Claro que sí Como a medio día Me estaría de aquí Sí Quiere ser una sopa de marisco Levantamuerzo De hecho que pasó El lobito Pero no lo encontró hoy Porque estaba con la gringa Y pasó a buscarlo Y dice que le quiere invitar una comida del cangrejito Ah, bueno Pero como no estaba Bienvenido Bienvenido Sí, le dijimos que pasara más rato No sé si regresara No, de hecho que es un genio de tuxo Se fuimos a comprar mojarra Así que le regaló unos 5 kilos Y lo bajamos también No, no, no No, pero cruda No, pero es que no sé cómo enfriar eso Ah, bueno Pero no puede este Puedes mojarlo o algo Para regalarlo Como a alguien No, mira Con esto yo creo que Son muchas cosas muy bonitas Que yo me encargaré de regalar Esto de la comida Se aclaró la compartiré Para que no eche a perder Pero lo demás Lo puedo compartir Esto de Jackson Es algo muy bonito Ese para perder El famoso Jackson Pero es una alcancía Ahí parecen las monedas Y dice bienvenido Para que vean Que aquí también Los esperamos Con los brazos abiertos La gente aquí En la hospitalaria Sí, sí Yo estoy Ahorita me voy a comer todo esto Porque Jackson Me lo voy a quitar Señora ponganle la mesa Y ahorita lo compartimos todos Para no Que no se vayan a friar Pues muy agradecidos muchachos Yo mañana paso por ahí Es lo único que me queda Pero No, no, no Que se llama la gasolina No, no, no Ahí está Para atrás Para atrás Tengo todo eso resuelto A la gas Ya Algo va a salir O lo regalaste con Harry No sé Pero de todo corazón De verdad De verdad De verdad O sea, usted ve los videos De lo que venimos haciendo Sí, sí, sí Todo está pues En Facebook Sí, pues este Juan Yo vine aquí por Juan Yo ya iba para otra presa Hay una iglesia Que chula Hay una iglesia Que chula Pero después me dijeron Que todavía el nivel Está un poquito alto Que no se ve Entonces le dije Bueno, si es así Juan me opresión Dice ¿Por qué no vas a mi pueblo A grabar a Sacalapa? Dice Además hay una historia De una gringa Que vive ahí Se vino de Estados Unidos Y eso creo que se me hace interesante Y si usted le diría Es bonita Es una persona humilde Con muchas carencias De hecho nosotros le compramos También jugo de limón Que es muy grande Exacto Ella hace jugo de limón Sí, jugo de limón Sí Tiene mandarina Pero compramos Baja Bueno, conocía También conocía Toñito Que es El hermano de este Adín Que hace los dibujos Bien bonitos Ah, sí, sí Que tiene un jardín Ahí, ¿verdad? Sí, pues Entonces estoy maravillado Muchas gracias Muy agradecido Igualmente, igualmente Gracias Nosotros Y mañana paso a visitarlos Y me gustaría poner ahí En su restaurante Un sticker de Radio Mojarra Ah, sí Radio Mojarra Estuvo aquí En algún lugar Ah, no En el mejor lugar Sí, claro que sí Para este De Quijimar Y gracias Juan Comparto el video De todo esto Que vean que recibí Y yo en el camino Voy a ir dando esta fruta Este frijol Si acaso conservaría esto Porque es un detalle Regalo O tal vez alguna pintura Pero lo demás Como es perecedero Hay que darle la báscula A algún comerciante Yo sé que le va a ser De muchísima utilidad Híjole Estoy admirando Me han sorprendido No, de verdad Nunca O sea, son muchos regalos Muy bonitos Y créame Que esto es muy valioso La intención Ramón La intención Es lo que cuenta Porque hay gente Que es millonaria Pero hay gente Que es trabajadora Gente comerciante De trabajo Que comparte Lo que Lo que tiene Y como le ha ido Así que créame Que estoy muy agradecido Y muy sorprendido De como es la gente Aquí de Copainalá Muy caluroso Pero por eso Se apetece Pues salud entonces Salud Denle una a Juan Salud por el Cangrejito Así nomás Cangrejito O Cangrejito Palayero Cangrejito Salud Y muchas gracias Usted no Vean Son más jóvenes Ustedes En su propia cáscara Sí En su propia cáscara O sea Hacer el helado Y aquí lo echan Es casi Al melón Sale a melón Sale a tina Es de todas las frutas De villa Ah mira Que chulada A ver señorita Agárrame Y en la misma Cáscara De la fruta Híjole Esto debe ser Una cazajo Y en la cáscara Del mango Que chulada muchachos Ustedes tienen Una muy buena idea A ver señorita Queso con sarsamura Y estos Son un postre Que venden en el restaurante Y cuánto cuesta Este postre 65 pesos 65 Parece un postre Muy grande Ya para compartir Porque uno Solo no se acaba Entre tres personas El de piña Entre tres personas El de piña Si trae bastante Son heladitos Ese posiblemente Dos Mame Yiren nomás Que chulada Ustedes me Tienen mi atención Manzana Saben que Era una manzana Efectivamente Cacahuate Y cacahuate Tenemos como 20 Esto es especialmente Para niños Voy a darle Cacahuate Tenemos El tamalito Delote Aquí está el primer muchachito ¿Quieres la manzana? Porque esto es para niños Ven Te la regalamos Cómete ese postre Los vamos a congelar Y mañana A ver Que hacemos A ver si No pues Ustedes Díganme ¿Cuál es el bueno? El de piña El de queso con salsamora El de queso con salsamora Ese es de melón Melón Hasta Jackson quiere A ver El que ustedes me recomienden Queso con salsamora Este es el bueno A ver Ábrelo Ábrelo muchacho Pero esto va al congelador ¿Verdad? Pues congelador No al refri A ver La cáscara del Ay Jackson No voy a ir Esta directa Voy a poner aquí Y en la En la cáscara La del coco A ver señorita Sujeteme aquí Muchas gracias Para grabar esto Híjole muchachos A ver Que cosa tan más sabrosa Mejor tráquense En la cuchara Hay que comérnoslo Este Está bien sabroso Para ya no Este Ya no guardarlo Esto está Súper sabroso Es lo mejor Que he probado En mi vida Hasta el Jackson Ay 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 Aquí métanle En la cuchara Vente Juan Prueben esto Porque Ahorita se los paso Ven Juan Comparte con tu familia Radio Radio Live Live